En realidad, después de dos años, realmente estamos nuevamente viendo la posibilidad de que vuelva a surgir el turismo nacional e internacional. Obviamente que el turismo nacional hoy en Iguazú está muy fuerte, hay mucha presencia de turismo nacional, por lo tanto, creo que todos, tanto tereros como gastronómicos y empresas de viajes y turismo, estamos muy conformes. Lo que nos va a faltar un poco más es de algunas frecuencias de vuelos, tanto de Flybondi como de Jetmar, como Aerolíneas Argentinas. Pero bien, estamos conformes y veo que la FIT sigue muy fuerte. Hoy, sábado y domingo, como es normal, la visita del público bastante frecuente. Y el lunes y martes son los días clave para el operador turístico, donde nos reuniremos con operadores turísticos y hay rondas de negocios importantes ya agendados con anticipación. Bueno, Maciel, ¿qué nos puede comentar sobre la marcha del turismo en Iguazú? Sabemos que ahora, básicamente, es público nacional, esperando un poco el retorno también de los turistas extranjeros, ¿no? Eso sería un gol de media cancha que nuestras autoridades, de una vez por todas, abran la frontera para que puedan venir, porque la expectativa de diferentes partes del mundo y las consultas, especialmente en los países europeos, es frecuente. Por lo tanto, creemos que Argentina es un destino muy importante para el internacional. Así que estamos en esa esperanza que se habilite. Hoy ya tenemos grupos que entran por Ezeiza y vienen a Iguazú, pero es el mínimo. Y lo más importante también es que las principales empresas argentinas están promocionando los incentivos, eventos, congresos, ya que para salir al exterior, un poco saladito, como podemos decir. En cambio, un destino como Iguazú es muy frecuente que hagan sus incentivos.